Bueno, estamos sacando muy buenos resultados en el manager. A ver si en Champions continuamos este ritmo. Bienvenidos a un nuevo partido de nuestro deporte favorito. A los mandos de la narración quien nos habla Miguel Ángel Román y en los comentarios técnicos el inigualable DJ Mario. En el menú de hoy tenemos partido de la liga EA Sports. Por ahí está el Barça que se enfrentará a Osasuna. Un poco difícil ya empezar así el partido. Ahora ya el partido bastante encaminado. Gaby. Valde. Juega Gaby. Balón para Lewandowski. Recibe Kondogan. Balón para Frenkie de Jong. Se hace con el balón. Bien defendido. Siempre es bonito ver a un equipo superar las expectativas. Y es justo lo que está haciendo el Valencia, que está muy por encima del nivel que todos esperan. Que no te consideren como candidato serio a veces tiene su ventaja Miguel Ángel. Una de ellas, sin duda, es jugar sin ningún tipo de presión. O al menos hasta el ecuador de la temporada. Porque estar en puestos de Champions es muy bonito, sí. Pero ahora es cuando tienen que saber manejar la presión. Vale, a ver. Están presionando bien. La presión les da su recompensa. Lewandowski. Vamos, otro golazo de Lewandowski. Y ahora pues ya debería estar. Ahora sí que sí, sentenciado esto. A nivel táctico, me parece un gol magnífico. Sobre todo teniendo en cuenta cómo presionaron para recuperar ahí arriba. Osasuna pierde el balón. Osasuna nunca se arregla. Es lo que acaba de hacer. ¿En qué estaba pensando? Yo cancelo. Recibe Jules Koundé. Valde. Palón para Pedri. La afición quiere que dispare a Pudri. Vamos ahí Pedri. Pues se ha colado. Gol, 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 gol. Esa es la celebración que le metieron a Pedri. Interesante. Ya no me acuerdo. Se reanuda el juego. La portería contraria le está pareciendo el arco iris al Fútbol Club Barcelona. Como se ha ido. Palón para Lewandowski. Casi me sale. Pierden la posesión del Estérico. Buah, este ya se la han comido, pero vamos, con patatas, ni más. 4-0, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a poder probar cositas, si no, no lo hago. Lo bueno que tiene. Un pase en profundidad. Juega Lewandowski. Uy. El marón queda muerto puede pasar de todo. Gol. Buah. Este es muy lamentable. Ese ha sido muy lamentable. Me lo han regalado. Ese sí que me lo han regalado. No en el segundo. Pedro Neto. Ese pase no era ahí. El Barça se agencia el balón. Gaby. Juega Robert Lewandowski. Buah. Qué poquito. Bueno, vamos. 5-0. Debería estar todo resueltísimo para la segunda parte. Uff. Conduce la pelota hacia arriba. Roba el balón cuando era más necesario. Pedri. Juega Gaby. Chuta sin pensárselo dos veces. Se nos fue un poquito de las manos, ¿eh? Creo que buscaba ponerla al lado del poste, pero la ha puesto al lado de Cuenca. Mojica. Oh, ahí se nos va. Vamos a hacer unos cuantos cambios al descanso. Mojica. Mojica. Catena. Nacho Vidal. Progresa bien en ataque. y que barza la posesión cambia de camiseta pedri gaby la dirige la primera parte vamos ahora a hacer cambios y así va descansando nuestro equipo vamos a meter aquí a con ahora christiansen el romeo y ferran por la banda busquita y si no es que hacer algún cambio más ya haremos alguno más muy espectacular se marcha del terreno de juego cambio en su equipo voy ferran torres nos llegan noticias desde el estadio metropolitano alguien ha metido un gol así es ha entrado el primer gol del atlético de madrid ha marcado el principito grisman la pelota entra tras tocar en un jugador despistando al portero el encuentro está igualado ahora mismo uno uno estamos en el cuarenta y siete de partido gracias a avisar si hay más novedades la pelota cambia de dueño vamos a seguir por aquí así vamos a presionar un poquito a ver si hay más novedades la pelota vamos a ver si podemos hacer algún cambio más y sería yo yo diría listo yo creo que el marcador sigue igual ojo que quiere hacer la jugada personal como leyó el desmarque yo cancelo no se complica y despeja el balón hay espacios y se viene la contra hay que correr más para intentar frenar esa contra hoy vamos presión muy alta que da resultado bloquea el disparo sigue el peligro todo un baluarte listo vamos aguantando tendremos saque de esquina el barça va a hacer una sustitución la pone centradita desde la esquina moncayola quedan 20 minutos para ver que tienen ambos equipos entre manos pedro neto muy come uff sigue esperando el movimiento uff vamos aguantando y ha fallado se dejó el alma en el remate y se marcha del terreno de juego a ver quien sale en su lugar chau félix muy firme de esa acción todo preparado para el próximo partido de la liga EA Sports aquí en EATU juega el fútbol club barcelona ante el real betis sin duda veremos un duelo memorable vale vale córner oh no sé que era córner bueno está bien vale bien ahí va que golazo que golazo que golazo que golazo que golazo menuda vaselina se ha inventado ahí wow no vuelven a poner el gol repetido la verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el regate y el remate picadito para mediar 6-1 entramos en la recta final solo 10 minutos más de tiempo vamos a hacer una cosa para que lo veáis y la vista táctica y así es como se ve y ahora vista como espectador esta es la visión de manager que hay en el FIFA para que veáis como es ya que el partido está resuelto y así veis el partido igualmente 7-1 madre mía que locura y así veis como es ahora que llegamos al 89 pongo la otra cámara que es la de espectador para que veáis como es también la de espectador y ahora vamos a cambiar aquí y así es la de espectador normal para que veáis y consiguen repeler el balón se ve mejor esta que la de entrenador pero bueno y la para y ala acabó así el partido y de este encuentro liguero hoy han jugado de lujo vamos a la entrevista jugamos el clubes pro como dijimos y después ya sería 10 minutos y 12 si te ríes pierdes más un videito más gracias por molestarse en responder estas preguntas gracias muchas gracias gracias chau Gracias por ver el video.